Si pueden ustedes notar, continuamos con ese descenso que día con día hemos estado viendo ya de los casos en los últimos 14 días. El día de hoy representan el 67 por ciento, ayer eran el 68, antes de ayer eran el 72 y habíamos estado bajando desde un 78 por ciento. Y esto también es importante decir que empiezan a ser menos los casos en el mundo en relación al tema de la pandemia. Aquí la tasa de letalidad en 6.1 por ciento, que lógicamente es un promedio mundial, sabiendo que las tasas de letalidad más elevadas, por ejemplo, se han visto en Europa y ya unas tasas más estables en el continente asiático, pero el promedio de todas estas nos da un 6.1 por ciento. En el siguiente gráfico vamos a ver una nueva distribución de la carga de enfermedad. En los últimos 14 días por cada una de las regiones. Vean cómo la región de las Américas está casi, casi ya acercándose a la región europea, aunque la región europea todavía sigue concentrando casi el 51 por ciento de todos los casos que se han confirmado en las últimas dos semanas, es decir, la pandemia activa. Pero vean cómo la región de las Américas, y lo hemos estado también evidenciando día a día, empieza cada vez más a acercarse, ahora casi ya con un 41 por ciento de todos esos casos y otras regiones ahora son bastante mínimas. En la siguiente diapositiva veremos nuestro mapa nacional. El día de hoy actualizamos a tres mil 844 casos confirmados. La cifra de sospechosos se mantiene más o menos similar a la que observábamos ayer, 10 mil 300, sin embargo, la cifra negativa sí se incrementa a casi 20 mil casos negativos, 233 lamentables defunciones y en total prácticamente 33 mil 893 personas que han sido estudiadas. Podemos ver, como siempre, nuestra distribución gráfica de cómo está reflejada la carga de enfermedad en los estados de la República y vemos que más o menos ha tenido un comportamiento bastante similar, por lo menos durante el transcurso de esta semana.